Música 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 el el la 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 el gringo el gringo las cosas que se hacen en el día de noche gringo merece o merece más una salva de palmas gracias a todos los gringos la de otro lado mismo la de nuestra música y cantando direito el gringo voy a poner a menina en la samba es la Paulina, no, ella va a cantar una, va a cantar un plástico es la Paulina compositora de primera calidad iba a cantar un plástico de esta esfera era un plástico marco que esfera 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 la tranquila ahí en casa cuando vayaba decir me mandando un pacote cuando vayaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!